El túnel de La Habana, mami, mira. Yo nunca he ido por el de Miami. ¿El túnel de allá? No, tengo que ir. Tengo que pasar. ¿El túnel de allá? Ese era uno nuevo. El que va a venir a la bahía. Bueno, vamos a ver el túnel. Nosotros no creemos nada. 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 TienesC raised. Leito de la Daniá. TienesC ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!